Música Mi nombre amante ataque y ustedes me conocen Ahora le traigo un guayo para que se lo goce El guayo que yo tengo, que como medio loco Me vaya la batata y que me te huele el cojo Quiere que te vayas, que yo te vayas Quiere que te vayas, que yo te vayas Música